Como ustedes saben, estamos ante la inminencia de lo que será un informe de gobierno. Ya no quiero decir ni siquiera el número, porque el año pasado, que fue el primero, se decía que era el tercero. Vamos a ver si ahora llegamos al segundo, como tendría que ser. Pero, en fin, el hecho es uno, que independientemente de la numeralia, hay factores muy pesados que nos hablan de una crisis brutal y aparentemente el presidente tiene otro discurso haciendo sentir que vamos bien. La perspectiva de Javier Treviño, por supuesto que es importante en este momento para que nos diga desde su punto de vista qué podríamos esperar ver el día de mañana en el informe propuesto. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Javier? Hola, Pedro. Buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Efectivamente, pues, la semana pasada, el jueves, leímos en los principales periódicos los titulares que eran la caída histórica del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre. Cómo el sector secundario fue el más afectado en el periodo. El retroceso del sector secundario fue de 25.7%. Y México es uno de los países, según los medios, que más cayeron de los países de la OCDE. Y hablaban en varias historias de que el confinamiento a raíz del coronavirus y la ausencia de una política económica contracíclica sólida pues influyeron en el resultado. Y en las páginas interiores de los periódicos veíamos cómo el Inegi confirmaba que el derrumbe del PIB de 18.7% es el mayor en la historia. Bueno, Pedro, eso fue la realidad, lo que vimos en los medios. Pero el discurso que escuchamos en las conferencias matutinas del presidente López Obrador en esos mismos días fue otro. Yo creo que el presidente es un hombre de hábitos y analogías. Pues veo con regularidad sus conferencias mañaneras, incluso hoy lo repitió. Su disciplina de mensaje es inmejorable. Y durante sus giras recientes a los estados comunicó un mensaje el presidente que trata de definir como una, él dice, una historia de éxito de su gobierno, la manera como enfrentó la crisis sanitaria y económica. Y ya sea en la Ciudad de México, en Coahuila, en Nuevo León, el presidente nos dijo desde ese púlpito mañanero que él dice hemos optado por aplicar una estrategia nueva que nos está dando resultado y también dice que es una vacuna contra la crisis económica. Nos dijo una vacuna que vamos a patentar porque es nueva y nadie lo está haciendo en el mundo. Y él mismo se pregunta, ¿qué se hacía antes cuando había una crisis económica? Bueno, pues se apoyaba siempre a los de arriba, a las grandes corporaciones, a los bancos, y no permeaba, no bajaba, porque dice el presidente López Obrador que la riqueza, a diferencia de las pandemias, no es contagiosa. Y se pregunta, ¿qué hicimos en México? En contra de la opinión de muchos, decidimos apoyar abajo. En vez de arriba, empezamos apoyando abajo, de abajo hacia arriba, entregando de manera directa el apoyo a la gente. Y porque él decía que siempre que se entregaba el apoyo, antes se robaban el dinero. Y hace la analogía del caso del FOBAPROA. En fin, esa es la historia que añade el tema de las remesas de los compatriotas, de los paisanos mexicanos que están enviando a sus familias. Y esa es la historia que nos cuenta el presidente. Y este caso, sin duda, Pedro lo pinta de cuerpo entero y nos ilustra lo difícil que podría ser establecer un canal de comunicación directo con él. ¿Por qué? Pues mientras que muchos de los que lo observan piensan analíticamente, el presidente piensa políticamente. Mira, Pedro, el pensamiento analítico se fundamenta en la evidencia y no en las emociones. Nos hacemos preguntas, vamos al detalle y a la metodología, investigamos y organizamos las ideas con precisión y claridad, descomponemos las partes de un problema para entender su estructura y cómo se interrelacionan, identificamos lo relevante y lo superfluo, formulamos hipótesis, replanteamos el problema, definimos alternativas, opciones con sus ventajas y desventajas, recomendamos cursos de acción, prevemos caminos alternos en caso de que falle la recomendación y la reflexión y el planteamiento de nuevas estrategias permiten que se seleccione e implemente la decisión más adecuada. Ese es el pensamiento analítico. No lo vemos en esas conferencias mañaneras. El pensamiento político es diferente. Y hace algunos años, Pedro, leí el libro de Michael Frieden, que se llama The Political Theory of Political Thinking. Y Frieden, que es un destacado teórico contemporáneo de las ideologías, es un investigador asociado del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Londres, fue profesor de ciencia política en las universidades de Nottingham y de Oxford, y en su libro hace la pregunta clave, nos dice ¿qué es el pensamiento político? Y lo define. Dice que, en primer lugar, afirma o aspira al ejercicio de la jurisdicción y el control sistémico superior total en los asuntos sociales, anula y limita las competencias de otras esferas y agentes sociales mediante la construcción de una identidad colectiva soberana simbólica, distribuye, en segundo lugar, la relevancia clasificando los objetivos, demandas, procesos y estructuras sociales en orden de importancia o urgencia, en tercer lugar, acepta, justifica, critica o rechaza a las entidades colectivas sus procedimientos y actividades, en cuarto lugar, el pensamiento político articula reglos conceptuales y argumentativos, cooperativos, disidentes, competitivos o conflictivos para grupos, en quinto lugar, determina políticas, construye y dirige planes colectivos y de manera más ambiciosa, proyecta visiones colectivas, y además el pensamiento político se expresa y transmite a través de intensidades y habilidades de persuasión, retórica, emoción o amenaza que impregnan el habla y la escritura y en parte la comunicación no verbal, también como a través del silencio deliberado y tales intentos discursivos, argumentativos y expresivos de ejercer el poder, del poder, pues permean todas las esferas del pensamiento político, muy diferente al pensamiento analítico que estábamos mencionando. Entonces, mientras que muchos de nosotros pensamos analíticamente, el presidente de México piensa políticamente y tal vez por eso se genera la frustración generalizada y la tarea de gobernar, pues es tomar decisiones, Pedro. Lo que el presidente decide hacer y no hacer, nos muestra en gran medida su estrategia y la calidad del pensamiento que está detrás de esas decisiones es lo que determina la calidad de la estrategia en general. Yo creo que el presidente está tan ocupado en prepararse para sus conferencias de prensa matutinas, es la manera como gobierna, que tal vez no se ha puesto a examinar cómo piensa sobre las decisiones estratégicas para el país y apenas se enfrenta a un problema, Pedro, o un reto nuevo, inmediatamente nos cuenta una referencia histórica, infiere lecciones y trata de aplicarlas ante la situación y a eso se le llama razonar por analogía. Una analogía siempre es poderosa, Pedro, pero también tiene defectos y conduce a cometer errores. Y tal vez el presidente se siente cómodo con las analogías porque así no tiene que entender cada aspecto del problema, pone atención y hace que, entre comillas, el pueblo ponga atención en sólo un aspecto del problema y usa las lecciones del pasado para aplicarlas a los problemas del presente. El problema de usar una analogía sobre la base como la utiliza el presidente es una utilización de similitudes superficiales, porque una vez que una analogía se incrusta en la mente del que toma las decisiones y de su equipo cercano, pues es muy difícil desecharla. Y peor aún si el que toma las decisiones está vinculado emocionalmente con la analogía, como es la analogía que usa constantemente, que es la del FOAPROA. Aquí el riesgo que corremos, Pedro, es que su pensamiento político y por analogía se convierta en pensamiento soberano. Y de eso podemos hablar después. Claro, y además en un marco económico que en el tercer trimestre este que estamos viviendo y lo que nos espera de aquí a final de año y de aquí a final de sexenio, se ha venido incluso hasta hablando que durante todos los años de este sexenio tendremos años recesivos. Y recuerdo antes, Javier, cuando hablábamos de que crecíamos a niveles muy bajos de un promedio del 2%, pues añoramos ahora ese tiempo, ahora que tendremos prácticamente un sexenio perdido, de seguir así las cosas. Es correcto. El tema es si logramos cambiar esos hábitos y esas analogías y podemos ir más adelante a pensar en lo que realmente se requiere, que es inversión, creación de empleos, certeza, Estado de Derecho. Por supuesto que sí. Si no hay esta certidumbre, si no hay este Estado de Derecho como ejercicio, si no hay una observancia puntual de la ley y una fortaleza de las instituciones, porque hemos venido también viendo un debilitamiento de las instituciones que se han traducido. Toda esta fuerza que ha perdido la institucionalidad se le ha nutrido al presidente, haciendo del presidente la figura dentro de un gobierno que incluso a sus propios colaboradores en el gabinete los desestima, los desmiente, los hace a un lado, tomando él decisiones unipersonales. Esta es, yo creo, la peor de las combinaciones. Es correcto. Y entonces, pues vamos a ver qué resultados nos cuenta mañana, pero ya vimos cuál es la historia de éxito y su historia de éxito es que tiene y ha apoyado solamente a los de abajo a través de los programas sociales, lo cual es muy bueno. Qué bueno que se están implementando bien los programas sociales, pero hace falta el complemento. Eso no es suficiente. Se requiere estimular la inversión y la creación de empleos. Por cierto, ya sabemos qué número de informes va a ser. Pues no lo sé, porque hubo como cinco informes el primer año. Entonces parece que este no es el segundo informe, sino como el octavo. No, no, no. Una cosa así. Vamos a ver. Vamos a ver. A lo que hemos llegado. Gracias, querido amigo, como siempre. Gracias, Javier Treviño. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Buenos días. Fíjense, si en algún momento me tocó pensar como mexicano, cómo me hubiera gustado que el informe presidencial hubiera regresado al Congreso mexicano, a que los mexicanos escucháramos un informe civilizado en el que un poder le informa a otro. El poder ejecutivo le informa al legislativo. Bueno, eso se canceló en la época de Fox y no se ha vuelto a recuperar. Hoy ya no quisiera, desde el punto, y hablo personal, ya no quisiera ni siquiera que hubiera un regreso del informe presidencial al Congreso para que fuera el poder ejecutivo el que le transmitiera el poder legislativo, cuál es el estado de resultados. Ya sería mejor que no hubiera siquiera informe ante la facha que hoy se nos presenta en esta cuarta transformación, una desfiguración del poder en México.